La ley del buen samaritano se aplica cuando una persona con problemas legales tiene la necesidad de llamar a la policía cuando alguna persona sufre de una sobredosis de droga y necesita llamar al 911 para salvarle la vida. Esto absuelve al que marcó por querer ayudar al que está perdiendo la vida. Le contamos más en la nota. El doctor Alan Padilla nos compartió de la ley del buen samaritano. Es una ley que protege a la persona que marca el 911 si alguien está en peligro de muerte por alguna sobredosis y está infringiendo la ley con posesión de droga o algo similar. Aquí tenemos esta y más información muy importante. Si yo voy a dar un medicamento para dolor que incluye opioides como morfina o algo por el estilo, tengo que restar Narcan a fuercita con ese medicamento en este estado. Entonces debe estar disponible en muchísimas casas y en muchísimos lugares y ese revierte inmediatamente. La segunda, ese medicamento no va a revertir la adicción o la dependencia a los opioides, obviamente. Tenemos medicamentos muy efectivos. Pero antes de eso te quería hablar de la ley del buen samaritano. En el estado de Arkansas, no hace mucho tiempo, murió un muchacho de 20 años, que no recuerdo ahorita su nombre, pero murió porque tuvo una sobredosis en una fiesta y las personas solo de él tenían miedo de hablar a la policía. ¿Por qué? Porque tenían drogas, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? En vez de buscar ayuda en 911, pues hicieron lo que pudieron, se esperaron lo que hicieron, llevaron al hospital y falleció la persona. Y desafortunadamente, como siempre pasa en el mundo, esperamos a las tragedias para poder decir qué pudimos haber hecho diferente. Bueno, ahorita el estado de Arkansas tiene esa ley que te protege a una persona. Estamos en una fiesta, tenemos un problema de adicciones y vemos que la persona que está de nuevo de mí cae inconsciente, no está respirando. Cuando hay que marcar el 911, inmediatamente, y la ley protege a la persona que marca de cualquier tipo de problemas legales asociados con drogas, inclusive la gente que está en parol o está en libertad condicional, no van a tener ningún problema, siempre y cuando sea con el afán de ayudar a la persona que está teniendo esa sobredosis. Entonces, si vemos a alguien que tiene un problema y somos una persona que tiene drogas, o nosotros que estamos rompiendo alguna ley, nos protege al estado para decir, hay que reportarlo y hay que buscar ayuda inmediata. Pasando de lo agudo, pasando de la persona que se está muriendo ahorita y que quiere ayudar, si tenemos medicamento, nuestros médicos de cabecera, la mayoría tenemos un poquito de experiencia con medicamentos que se llama MOUD, es Medication for Opiate Use Disorder, o medicamentos para el desorden de uso de opioides. Y es altamente efectivo. O sea, la persona que quiere mejorar, tenemos las herramientas para estar seguros de que se mejoren. De 8 a 9 de cada 10 personas que buscan tratamiento para opioides con los medicamentos que tenemos ahorita, van a tener una respuesta excelente. Van a tener... Entonces, de lo que estoy entendiendo, con esos medicamentos, también la heroína es fácil. Claro. Es mucho más fácil. De hecho, la heroína ya ni siquiera es un gran problema en la actualidad. Y si a mí me llega una persona que me dice, híjole, es que tengo problemas de heroína, digo, pero te puedo dar medicamento y vas a estar bien. Con el fentanilo ya tenemos un poquito más de problemas. La heroína es como unas 8 o 10 veces más fuerte que la morfina. El fentanilo es como 80 veces más fuerte. O sea, estamos hablando de otra liga completamente. Entonces, la heroína ya no es algo que sea tan difícil tratar como era hace 10, 20 años. Y curiosamente, es otro opioide que se usa para tratar este tipo de adicciones, pero este opioide no tiene ese riesgo de sobredosis ni tiene ese efecto tan... Sino que este opioide es el que se pega en nuestros receptores de opioides y nos da como una estabilidad y nos protege de que ninguna otra cosa puede entrar ahí. Se llama buprenorfina. Es el medicamento que se usa más comúnmente. Afortunadamente, la salida de esta droga está puesta. Solo falta la decisión y voluntad de los consumidores para salir de esta terrible situación. Continuaremos hablando de temas de adicciones, pues son parte muy importante de la sociedad.